Mi viejo, ey, una historia de la vida Oh, The Prince, baby, José Miguel Yormán Y su hijo Yormán Jr. Real Y la niña Zambá Suena la amenaza Si me preguntan cuántas veces te apapa llorar No tendría palabras ni como... Que se partía el cuero para alimentar Una linda familia de humilde hogar En mi inocencia Quebrantando debajo de una cama pidiendo clemencia Arrodillando, pidiéndole al cielo que algún día vuelva Porque el tiempo se la jugó a su favor Escucha, viejo Escucha, viejo Pero las riendas tomé Más que un hilo yo paré Me he consagrado como es Ayer Oídica Oh, hasta el cielo, mi viejo Ey, una historia de la vida real Música Oh, The Prince, baby José Miguel Yormán Y su hijo Yormán Jr. Real Y la niña Zambá Suena la amenaza Si me preguntan cuántas veces te apapa llorar No tendría palabras ni como explicar Que se partía el cuero para alimentar Una linda familia de humilde hogar En mi inocencia Quebrantando debajo de una cama pidiendo clemencia Arrodillando, pidiéndole al cielo que algún día vuelva Porque el tiempo se la jugó a su favor Como dice Escucha, viejo Pero las riendas tomé Más de un huirón yo paré Ay, ay, ay Me he consagrado como el animal Pero un día nos volveremos a ver Mucho y el cune Cachón Cachón Y ahora En mi inocencia Quebrantando debajo de una cama pidiendo clemencia Arrodillando, pidiéndole al cielo que algún día vuelva Porque el tiempo se la jugó a su favor Escucha, viejo Pero las riendas tomé Más de un huirón yo paré 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 Me he consagrado como el animal Pero algún día nos volveremos a ver Bayron José Jay Meléndez Dj Kevin Tócale Rafa Dj menor Steven Dj Luis Fajardo Y Dj Memin De Ricky en el beat Así que viene, 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 Tres Enca No me vayas No me vayas No me vayas Y ahorita me tomé Yo nunca me todré Suelta Ya tengo control a la zona Deja la mano con toda la policía Arroyo Vime, me paré Nunca me todré Ahora yo soy el rey Ya tengo control a la zona Ya lo paso a toda la policía Pero firmeme, me paré Yo nunca me todré Ahora yo soy el rey Y en el juego está quedré Las sueños controlan las horas Y a los malutos no se le pusieron Hasta allá hoy me oí Así que Cartagena Están contentos